No puede pasar otra vez, nadie puede pasarnos por encima. Priest, oye, era tres contra cuatro, yo entré para ayudarlo. ¡Cállate la boca! Ya basta, suficiente de ti. No, 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 no. No me importa de quién eres, amigo, tú no estás en el día del juicio. No vas a estar en el día del juicio, me dieron una paliza ahora mismo. Y si eso pasó otra vez, te tumbo la cabeza, salte de aquí. ¡Lárgate ahora! ¡Está bien! Él quiso ayudar, hasta trajo sillas para ayudar.